Buenos días, en este caso vamos a presentar sobre la empresa de laboratorio Sabao dirigido por el curso Introducción a los modelos estocásticos por el ingeniero Elmer Tupia de la Cruz Bueno, integrantes tenemos a Muñiz Ali, a Gerson Oscar y a Bayer Román, yo ni yours, en esta ocasión yo iniciaré La descripción de la empresa, su ubicación se encuentra actualmente ubicada acá en Perú Y aparte que es una empresa transnacional, su ubicación aquí en Perú se encuentra en República de Panamá, 3591 en San Isidro Y es una empresa que se dedica a todo lo que es línea farmacéutica y diagnóstico El guía de negocios de la empresa, básicamente se encarga en la investigación y desarrollo de medicamentos Para diferentes padecimientos de salud que se pueda interpretar o se pueda tener Así como también cuenta como vitamínicos y suplementos de alimentación Subproductos principales podemos considerar que son anestesia, las dietas clínicas, instrumentos y productos Todo básicamente al tema de salud La realidad de la problemática que vamos a evaluar es sobre la gestión de medicamentos de esta almacén Se observa que no es estandarizada, es decir, se tienen metodologías de control de inventarios muy vagas La problemática principal que es la demanda totalmente perecible y se traduce en el liquidez bajo Es decir, no cumple con las utilidades que se requieren por parte de la empresa Y básicamente poco a poco se están teniendo pérdidas Como igual forma, no se tiene evaluada la demanda ni los puntos de pedido Que es muy caótico en este caso No se tienen estimados los tiempos promedios de entrega de pedidos y los anestesia clínicos Es decir, todos los pedidos que llegan a la empresa no se tienen como prioridad Y al momento de hacer la entrega se tienen muchos errores de cargas incompletas El objetivo principal es reducir en base a evaluar la demanda histórica De los costos de inventario y los costos de pedido de medicamentos de la empresa BOT Aparte, reducir el tamaño óptimo de pedido y los costos de inventario Básicamente que en todas las empresas se debe de tener Reducir en base a establecer los puntos de pedido de los sitios críticos Los costos de inventario y los costos de pedido de los medicamentos de la empresa Datos de información La descripción del proceso se encuentra en dos Empaquetado, que podemos entenderlo como sólidos, líquidos y semisólidos En este caso encontramos los tres procesos que la empresa tiene En el tema de sólidos podemos considerar que está lo que es blisteado, encartodanado y sachado En el tema de líquidos consideramos como envasado, etiquetado y sachado En semisólidos solo encontramos envasado y encartonadora, nada más básicamente En el tema de la distribución se dividen en dos partes, que son en furgonetas y camiones Los dos son adaptados a un sistema, el cual permite que las unidades se encuentren climatizadas Es decir, frigoríficos, para poder mantener la temperatura ideal del pedido o de la mercadería que se va a transportarse Ojo, que las furgonetas son para cantidades mínimas que la empresa distribuye Y el tema de los camiones son para cantidades fuertes Básicamente esto representa en el tema de hospitales o laboratorios de grandes magnitudes Bueno, en este caso también encontramos las variables intervinientes Que es la cantidad de unidades, que es el orden de pedido por mes Aparte tenemos el costo total de promedio mensual Tenemos la demanda de unidades, costo por unidad El costo de ordenar mensualmente Y el costo de mantener inventario Básicamente todas estas variables son indispensables para el tema del EOQ de la empresa Los supuestos importantes que podemos entender son La demanda no es constante Es decir, no todos los meses tenemos un pronóstico dado ideal Varios medicamentos de evaluar Porque hay algunos medicamentos que si tienen rotación Hay algunos medicamentos que no tienen rotación Los productos que se producen o se compran en lotes Es decir, básicamente o en Perú se procesan o se traen del extranjero Cada lote u orden se recibe en un solo envío Es decir, son entregas únicas Por eso es que previamente el área comercial siempre tiene que tener el pedido ideal de la empresa Bueno, también contamos como el costo de emitir orden de variedad dependiendo cada tipo de producto El lead time, tiempo de espera, es conocido y siempre es constante Bueno, siempre se tiene un quiebre de stock Y no existen descuentos por volumen Es decir, algo primordial que la empresa maneja siempre Es no tener descuentos por volumen Ya que no pierde el margen de ganancia que ellos tienen Es decir, si cuesta un producto, un solo, dos soles No se va a descontarse cuando me pidan mil o dos mil productos Es decir, siempre se mantiene constantemente En este caso, los modelos estocásticos y decisiones En el tema de marco teórico podemos encontrar El método Montecarlo, números aleatorios, L o Q La cantidad óptima de pedido y la función costo total Análisis ABC y conteo cíclico Bueno, en este caso vamos a explicar cada uno de ellos Y iniciamos con el modelo Montecarlo Que representa un esquema de referencia de casino Antes realmente que era el casino de Montecarlo Por ser un centro de juegos al azar Y básicamente, en este caso es un esquema Que emplea números aleatorios para poder desarrollar Ejercicios estocásticos y administrativos En el tema de números aleatorios Constituyen el corazón de una simulación Son números desde 0 hasta 1 Es decir, puede ser 0,98, 0,97, 0,96 En el tema de L o Q Podemos definir como cantidad óptima de pedido Número de pedidos esperados Bueno, tenemos la función costo total Para la función costo total tenemos la siguiente ecuación El costo total es igual al costo de compra Más el costo de ordenar Más el costo de mantener el inventario de la empresa Se transmite en tres En una variable que podemos tener el costo de mantener pedido Más el costo total es igual a la demanda Más el costo fijo de la empresa Sobre, bueno, por la demanda Por la cantidad de pedido Más el costo unitario de mantener el pedido Por la cantidad de pedido sobre dos También tenemos las medidas de rendimiento Y en el tema de lo que es análisis A, B, C Podemos definir Dependiendo el volumen de rotación del producto Se dividen En la clase A siempre representa El 70% del inventario Se podría decir Y representa el 80% del dinero La clase B es Valor, por ejemplo, que representa anualmente Es el 15% y el 25% del uso del dinero Y la clase C es un bajo valor anual Representa solo el 5% del uso del dinero Es decir, puede que haya en ocasiones que sea contrario Donde en el C Haga más cantidad Pero el costo es menor Como que en la clase A El intervalo Es decir, por ejemplo Si mis productos son de mil Representa un margen mayor de ganancia Que a un producto que puede costar dos mil Que en el inventario me representa una mayor cantidad En el conteo cíclico Bueno, podemos interferir Que es en el A, B, C Por ejemplo, en el A solo se cuenta una vez al mes En el B cada trimestre se cuentan los productos Y en ese se cuentan cada seis meses ¿Por qué en el A, B, C Bueno, se cuentan constantemente cada mes? Es por el alto valor de costo que representa para la empresa Es decir, es el mayor costo que tiene la empresa ¿Qué tal señor Sombay? Y bueno, me toca hablar sobre levantamiento de datos E información Bueno, acá tenemos los dos La tabla de medicamentos de clasificación A Bueno, doble A Está con sus Cinco respectivos medicamentos Que tienen su mes de febrero Su demanda de mes de febrero, marzo y abril Acá en el 30 esotónico, polimérico y líquido La demanda de febrero es 319 mil Marzo es 231 mil Abril es 232 mil Y el promedio mensual es 260 mil 667 Y su precio es 0.04 por un mililitro Y la clasificación es doble A Y su presentación es un frasco de mil mililitros Que se divide entre su promedio mensual Que es lo que hace Abort Lo divide entre su promedio mensual Y bueno, en eso saca su Saca la cantidad de frascos a pedir Bueno, le va a hacer también 80 miligramos de tableta Para febrero tiene Tiene una demanda de 478 mil 898 En marzo tiene 345 mil 366 En abril tiene 389 mil 802 Y su promedio mensual es 404 mil 689 Su precio es 0.03 Soles La clasificación doble A Y bueno, su caja máster es de 1344 Lo propio para los siguientes medicamentos Bueno, acá tenemos su demanda mensual Como lo hablamos en la diapositiva anterior Acá este medicamento tiene su demanda mensual Que es lo que hace Hace este Abort Que su pronóstico y la demanda Lo hacen en base a su medio móvil Los tres últimos meses En base a eso sacan su promedio mensual Y Ya tienen su demanda para Su requerimiento para el mes actual O para el mes siguiente Dependiendo cuando lo vayan a pedir La tabla de costos De medicamentos De clasificación doble A Bueno, acá solo se multiplica el precio Por la demanda de promedio mensual Y te sale el costo total Por este producto Bueno, el más significativo Acá es el nutriente enteral Para suficiencia prenal Líquido Bueno, sale 31.262 Bueno, ese es el precio En total por mililitro Y bueno, acá tenemos la tabla de costos Para mantener el inventario De medicamentos De clasificación doble A Bueno, acá podemos ver Que hay cinco Cinco Porcentajes Es una de las primeras Por concepto de interés Y costo de oportunidad Que es cuatro por ciento Obsolencia y depreciación Que es uno punto cincuenta por ciento Almacenamiento y manejo Que es uno punto cincuenta por ciento Impuesto Que es uno punto cincuenta por ciento Seguro que es uno punto cincuenta por ciento Esos cinco La sumatoria de esos cinco Te sale la tasa de interés Para manejo de inventario Que eso es lo que se multiplica Por el precio Por el precio de cada uno De cada producto Y bueno Por ejemplo En el nutriente isotónico polimérico líquido Te sale Cero punto cero cero treinta y dos Centavos de soles Con lo que es Su precio Normal es cero punto cero Cuatro por mililitro Y eso lo multiplica Hacia el ocho por ciento Y te va a salir el costo Para mantener el inventario La tabla de costo De realizar el pedido De medicamento De clasificación doble A Bueno Ya este Lo que es a voto Ahora ya tiene establecido Este texto Bueno En promedio Para Esto Este 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 porcentaje Lo establece O interés Lo establece Para todos Sus proveedores Que es el Cuatro punto cincuenta Por ciento Entonces Realizar un pedido Sea cual sea El proveedor O sea Eso ya No importa Que bueno Que este Este porcentaje Va sobre el interés Del producto Sobre el valor Del producto Por ejemplo La memorfina Prohidrato De ochocientos cincuenta Miligramos Este Tiene un costo total Catorce Catorce Cienso Noventa y tres Punto Veinte A eso Se le Este Multiplica Cuatro Punto Cincuenta Por ciento Y Nos sale El costo Del pedido Que es Cero Punto Cuarenta Y siete Punto Y siete Y nueve A eso Se le Suma Ese Seis Seis Carenta Cuarenta Y siete Punto Seis Seis Suma El Catorce Miente Ciento Noventa Noventa Y tres Punto Veinte Centavos De soles Y bueno No va a salir Y lo bueno Ya este Obtenido Los El costo Total El costo Por mantener El inventario Y el costo De realizar Un pedido Nos vamos A procesar Los datos Para obtener El EOQ De los De los Medicamentos ¿No? Bueno Es el EOQ Básico Que es un Pronóstico La demanda ¿Qué es el EOQ? El EOQ Básico Es la cantidad Económica A pedir O Como está En sus siglas En inglés Es el Economic Order Quantity Que ayuda A pronosticar La demanda De un Producto Un SKU Un ITEM Como lo quieran llamar Bueno Este Este Es el Los nutrientes Bueno Como pueden ver La demanda Promedio mensual Sale 260.667 Que es por mililitro Y recordemos Que la presentación Del nutriente isotónico Polimédico Líquido Su presentación Es un frasco De mil mililitros Bueno A esta cantidad A estos 260.667 Se divide Los mil Y te vas a dar 261 261 Que es La cantidad De frascos Que se van a requerir Lo propio Para el nutriente Enteral Para insuficiencia Renal líquida Que bueno Que su frasco O su lata Es de 237 Mililitros La tabla Resultado Leo Q Leo Q Bueno Acá Llegamos a Leo Q Leo Q Nos sale Este En base A la raíz Del doble La demanda Por La cantidad El costo De realizar Un pedido Entre El costo De mantener Un inventario Esto Nos da Leo Q El nutriente Estotónico Polimérico Líquido Nos da 276 478 Valfartan Nos da 429 237 Metmorfina 381 657 Bueno A comparación De lo que La demanda Del pronóstico Que usa Bot Que te dan 359 830 De la Metmorfina Hay una gran Diferencia Y bueno El problema De la empresa Es que Su demanda No viene Funcionando Porque Tiene Tiene Problemas Con los Cumplimientos A los Clientes El Paracetamol De 500 Miligramos Bueno Hay una gran Diferencia Entre La demanda Promedio Mensual O La demanda Este Promedio Móvil Y el EOQ O lo propio Para el Nutriente Monteral Bueno Y esta es La tabla De resultados De inventario Es este Tenemos El Litime Que es El número De días Que nos va Abastecer Este El proveedor A la empresa Los días Laborables Que son 360 Y Lo tomamos Como referencia 360 Días Pero Algunas Lo toman Como más O menos Días Algunas Empresas Dependiendo De la Empresa El Nutriente Exotónico Polimérico Líquido Tenemos La demanda Promedio Mensual El EOQ El costo Total Inventario El costo Total Inventario Lo Hay Con La demanda Por Costo De Producto Más El costo Al realizar El pedido Por La demanda Entre el EOQ Más la cantidad A mantener En el inventario Por el EOQ Entre 2 Esto nos da Esto nos da Un monto De 10.869 Soles Con 3 Centavos El Número De pedidos Que lo hayas En base A la demanda Entre el EOQ Que no es 0.94 Lo tomamos Como exceso Sería Un pedido La demanda Diaria Que es La demanda Entre La cantidad De días En este caso Que es 360 días Lo tomamos Y sale 724 Y el ROC Que es El punto De reorden O sea Cuando vas Cuando tu producto Por ejemplo Cuando el nutriente Isotónico Tenga 360 No 3.620 Mililitros Se va a realizar El siguiente pedido Que es El EOQ La cantidad Económica Pedida Que en este caso Es 276.479 Mililitros Lo propio Para el Barsartan Su demanda Diaria Es 1.124 Y su punto De reorden Va a ser 5.621 Cuando el Producto Este Tenga Cuando tu inventario El Barsartan Tenga una cantidad De 5.621 Tu vas a realizar El siguiente pedido Para así Poder Abastecer Tu demanda Lo propio Para la Memorfina Agroidratol Paracetamol Y el Nutriente Integral Para insuficiencia Renal El método Monte Carlo Bueno Acá tenemos La tabla De números Aleatorios Que bueno Que son Es simple De hallarlo Solo vamos a En Excel Y bueno En base a la función Igual Aleatorio Paréntesis Podemos hallar Este Infinidad De números Aleatorios En este En este Caso Hemos Hemos hallado 100 números Aleatorios Que bueno Más adelante Vamos a Escoger Unos Cuántos Unos 5 O 6 Y Para poder Hallar El Leocu Con el Método De simulación Monte Carlo Bueno Y acá Acá tenemos Este La tabla De resultados De Nutriente Isotónico Polimérico Líquido Que fue Hallado En base Al Método De simulación Monte Carlo Su VUQ Acá tenemos La demanda De Demande El medio Febrero El medio Marzo El medio Abril Y bueno Su totalidad ¿Por qué Hallamos La totalidad Porque en base A la totalidad Vamos a hallar Su frecuencia Relativa Que no es nada Más Que es la Demanda Entre Su totalidad Por ejemplo 319.000 Entre 782.000 Nos sale 41% Lo propio Para marzo Y lo propio Para abril Que en cada uno Nos sale El 30% Respectivamente Y bueno Ahí podemos Ver la frecuencia Relativa Absoluta Y no es nada Más Que es el Acumulativo De la frecuencia Relativa De ahí Llegamos El intervalo Que el mes De febrero Es de 0 A 41% Del mes De marzo Que es de 41% A 70% Y del mes De brin Que es de 70% A de 100% Ahí tenemos El mínimo Y máximo De los intervalos Bueno Y acá tenemos Los números Aleatorios Que hemos Escogido Aleatoriamente O haga la redundancia Hemos Hemos Escogido 5 al azar Y hemos Hallado Por ejemplo Hemos hallado La demanda Por ejemplo El 0.76 ¿En qué Rango Del intervalo Está? Está En el intervalo 0.70 A 1 Entonces Su demanda Es 232.000 Vayamos Con el 0.20 El 0.20 ¿En qué Rango Del intervalo Está? Está en el rango Del 0 A 0.41 Entonces Su demanda Sería 319.000 Lo propio Con el 0.16 Y su demanda Estará Sería 319.000 En base A eso Utilizamos La misma Fórmula Que hemos Usado Para hallar El leo Q Básico Y Hallamos El leo De estos cinco Números Aleatorios O las cinco Demandas El resultado De cada una Será El promedio Que sería 278.729 El costo Y bueno Acá también Tendremos El costo Inventario El número De pedidos Y la demanda Diaria El ro Que fue hallado De la misma Forma Que salió El El leo Q Básico De la misma Fórmula Solo la diferencia Son los números Aleatorios Que te dan Te dan Las demandas Y bueno Acá lo propio Es el mismo Procedimiento Para el Basartan 80.000 De tableta Su leo Q Sería 420.506 O 507 Es decir Sería En exceso El costo Total De inventario Sería 12.654 Soles Con 56 Centavos Lo mismo Para la misma Fina De clohidrato De 850 Miligramos De tableta Su leo Q Promedio Sería 391.667 Y su Costo Total De inventario Sería 14.862 Punto 74 4 El LoQ Sería 293.000 Del Paracetamol Sería 293.908 El costo Total De inventario Que lo tenemos Sería 8.710.76 Soles Y por último De nutriente Enteral Para insuficiencia Renal Líquida Su leo OQ Promedio Sería 499.426 Mililitros Su costo Total De inventario Sería 32.570.48 Soles Y bueno Esto fue Lo que Esto se halló Con el método De simulación Monte Carlos Que a diferencia Del leo Q Básico Solo Es Acá Usa Números Aleatorios Y bueno Es una Variable Más Con el que Puedes Hallar El leo Q En base Al leo Q Básico Bueno La alternativa Decisión Acá Tenemos El nutriente Esotónico Polimérico Líquido El leo Q Básico El leo Método Básico Nos dio 260.677 Este es El promedio Mensaje Con el que Lo hay A bot El leo Q Te da 276.479 Hay 16.000 Casi 16.000 Más De lo que Bueno Son 16.000 Mililitros Que son Un total De 16 frascos Más Porque cada uno Tiene Su presentación Es de 10.000 Bueno Su costo Total Sería 10.869.03 Y bueno Con el leo Q Método Simulación Monte Carlo Su promedio Sería 275.653 El costo Total Sería 10.867 1.71 Soles Que sería Un poco Menos 2 soles Casi Un poco 2 soles Menos Lo que Lo que El costo Total Inventario Del leo Q Básico No Pero La diferencia Está En el leo Q Básico Que es Un poco Más Que el leo Q Simulación De Monte Carlo Que son Mil Más Bueno Es un frasco Más La diferencia No es Mucha Pero Bueno Podemos Podemos Ver Que es Casi Lo Mismo Lo mismo Para el Val Sartan De 80.000 Ligramos La demanda Promedio Mensual Que pronostica Abbott Es de 404.689 El leo Q Sería 429.237 Su costo Inventario Sería 12.655.75 Soles El leo Q Con método Simulación Monte Carlo Sería 428.245 El costo Total Inventario Sería 12.654 Punto 56 Soles Acá Casi Son Mil Mil Para ser Tan Más El Paraleo Q Básico De lo Que te da La simulación Monte Carlo En cuanto A la Demanda Promedio Mensual Es A bien Mala La Cantidad Pero Bueno El Método Que están Usando Ahí No 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 Le está Dando Resultado Hay Que Hay Que Ver Otros Por eso Estamos Viendo El leo Q De Método Básico Y el leo Q De Método Simulación Monte Carlo Pero A este Momento Es Casi Lo Mismo No Hay Una Gran Diferencia Entre Dos 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 De De Mismos Finacro Hidrato De 850 Miligramos En Tableta Ahora Podemos Ver La Demanda Promedio Mensual El Leo Q Leo Q Con Simulación Monte Carlo Los Costos Totales De Ambos Podemos Ver Que es Mil Soles De La Diferencia Entre La Simulación Monte Carlo Y El Método Básico En Cuanto En Cuanto Leo Q La Cantidad Económica A pedir De Método Básico De Simulación Monte Carlo Hay Una Pequeña Hay Una Brecha No Tan Grande No Tan Pequeña Son Casi 500 O Un Poco Más De 500 Que Se Está Pidiendo Para El Método Básico Para Leo Q Método Básico Y Bueno Para La Demanda Para Más El También Hay Una Gran Diferencia Ahí Está El Paracetamon De 500 Miligramos Acá Podemos Ver Que La Diferencia Se La Está Llevando El Método De Simulación Monte Carlos En Cuanto A Leo Q La Cantidad Económica Peer Que En Este Caso La Simulación Monte Carlos Te Pide Te Da 293 464 Y El Leo Q Básico Te Da 286 944 Con Costo Inventario Va A favor Del método Básico Que Es Menor 8.460 Soles Y El Costo Total Inventario Simulación De Simulación Carlos 8.710 Soles Y Por Último Nutriente Entral Para Isuficiencia Renal Líquida Que Bueno Acá Se Lo Lleva Se La Está Llevando La Simulación Monte Carlos Porque Acá Te Dan Cuatro Este La Cantidad Económica Que Te Da Simulación Motica Lo Hace 495 636 LLQ Es 500 El Método Básico Es 500 2.399 La Demanda Promedio Mensual Bueno Que Es La Demanda Promedio Móvil Que Usa La Empresa Es 473 667 En Los Costos No Hay Mucha Diferencia Bueno Ahora Vamos A Ver El Reporte Administrativo Y Toma De Decisiones El Leocu Básico Te Da Un Total De 79 577 30 Soles El Leocu Método Monte Carlos Te Da 79 666 26 Soles Y Bueno El Promedio Móvil En Total Te 38.53 Soles Que Bueno No 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 Está Considerado Acá Pero Ya Se Pudo Hallar Y Bueno Por Lo Tanto Podemos Concluir Que El Promedio Móvil Da Menores Costos Pero Ese Método A La Empresa No Le Básico Bueno Podemos Elegir Entre Leocu Básico O Leocu Método Monte Carlos La Diferencia No Es Mucha Es Una Diferencia De 100 Soles Pero Costos Son Costos Como Para Empresa Los Costos Son Muy Fundamentales Así Sea Un Sol Los Soles Los Costos Son Fundamentales Así Que Bueno Nos Quedaremos Con Este Caso Con Leocu Básico Gracias Bueno En Lo que es la Parte de Conclusiones Podemos Encontrar Que La Simulación Mostrada En Monte Carlos No Es Precisa Pero Muestra Una Pequeña Aproximación Del Resultado De Leocu Que Bueno En Este Caso Leocu Viene Ser Más Precisa El Número De Teoría Que Busca La Empresa Se Conclusión Es Que La Planificación De Corto Plazo Por El Nivel De Rotación De Productos Mensual Será De Mayor Ayuda Y Nos Permitirá Prevenir Anticipaciones Erróneas Para El Revestecimiento Alimentario Ya Que Como Recordamos La Empresa Tiene Un Déficit O Un Problema De Abastecimiento De Productos En Recomendaciones Bueno Recomendamos El Estudio De Modelo De Inventario Del Tamaño Puede Interar Un ERP A Bajo Costo Pero Que Cumpla Con Las Funciones Que La Empresa Necesita Es Decir Que Todo Se Encuentre Sincronizado Dada La Naturaleza Que Parecerá Los Productos Manejados Por Esta Empresa A Fin De Determinar Verazmente El Tiempo Opto De Los Productos Y Las Entregas Bueno Muchísimas Gracias